El León cumple 5 años y lo festeja a lo grande Lion Film Festival, quinto aniversario Martes 30 de Abril, 20 horas En Gier Music Club Álvarez Tomás, 1087 Capital Federal Bandas en vivo, La Cuerda Cenizas al despertar Ciegos Todas irreales Surreal Y desde Montevideo, Uruguay Buenos muchachos Este 30 de Abril de 2013 vamos a estar en Buenos Aires En el quinto aniversario del Lion Film Festival Los esperamos Además, proyecciones, videoclips, DVDs, feria de discos Merchandising oficial y más Entérate también de los sorteos semanales de discos y remeras en el Facebook oficial www.facebook.com Para Lion Films Y visita nuestro canal oficial en youtube.com Barra Films Lion Consegui tus entradas anticipadas en el estudio Lion Film y en Facebook como editados Lion Films Festival Quinto aniversario Venir a festejar con el León Auspicia Mala difusión Magna Revista Digital B-Side Fatal Morgana Rompan todo radio Y Fuerzas Unidas Producciones Car 삶 B-Side Corazón Corazón isin Como